Repatriar a Andrés Guardado, ni más ni menos, al futbolista mexicano que más partidos ha disputado en la historia en el fútbol europeo. Más que Hugo Sánchez, más que Rafa Márquez, más que ninguno. Amigos de la autopsia, un placer saludarles este jueves. Vaya bombazo el que tenía preparado Club León para este torneo. Repatriar a Andrés Guardado, ni más ni menos, al futbolista mexicano que más partidos ha disputado en la historia en el fútbol europeo. Más que Hugo Sánchez, más que Rafa Márquez, más que ninguno. Guardado con una ejemplar carrera, vuelve al fútbol mexicano para despedirse de las canchas defendiendo la camiseta de León. Y todavía tiene fútbol, y todavía tiene piernas, y tiene una gran calidad Andrés Guardado para seguir rindiendo sus últimos años en la Liga Mexicana. León lo hizo algún día con Rafa Márquez, ahora lo vuelve a hacer con Andrés Guardado. Y es que Grupo Pachuca le ofrece la posibilidad de irse fogueando para en un futuro ser director técnico, que es algo que le atrae mucho a Andrés Guardado. Así que Andrés se despedirá este fin de semana con el Betis, y la próxima semana, entre lunes y martes, tendrá que estar llegando a León, Guanajuato, para incorporarse a su nuevo equipo y ponerse a las órdenes de Jorge Bava, su director técnico. Me parece increíble y realmente me parece fuera de serie lo que han hecho los directivos de León para conseguir esto. Mis respetos, mis respetos. Les explico por qué. Y es que habrá quien piense que lo ideal hubiera sido volver al Atlas de Guadalajara, el equipo que vio nacer Andrés Guardado. Pero la propuesta que le ha hecho León es irrechazable. Es muy entendible lo que está haciendo Andrés Guardado porque le hacen un contrato de dos temporadas y le dicen que se puede empezar a formar como director técnico, algo que le llama mucho la atención a Andrés Guardado. Andrés es un fuera de serie. Desde que debutó con México en una Copa del Mundo con 17 años en un partido contra Argentina, hasta el futbolista que llegó al Deportivo de La Coruña, que jugó en primera, que descendió y que regresó a primera división. En Valencia no le fue tan bien. En Holanda le fue de maravilla con PSV Eindhoven y con el Betis, ni qué decirlo. El jugador extranjero con más partidos en la historia del Betis de Sevilla. Así la ejemplar carrera de Andrés Guardado, quien estará de vuelta en el fútbol mexicano a partir de la próxima semana, defendiendo la camiseta de los panzas verdes de León. Ya lo logró alguna vez León con Rafa Márquez, ahora lo logra con Andrés Guardado. Y un dato curioso, León era un equipo que contó con tres futbolistas que jugaron cinco Copas del Mundo. La Tota Carvajal, Rafael Márquez y Andrés Guardado. Ni más ni menos. Así pues, amigos de la autopsia, vuelve Guardado al fútbol mexicano.